¡Súmate, súmate, súmate, súmate! ¡Súmate a Ricardo! Soy Enrique Camacho, candidato alcalde del Movimiento Salvemos Honduras por Ricardo Álvarez de acá del municipio de Petoa. Cordialmente le doy la bienvenida, un saludo a todo el pueblo del municipio de Petoa pidiéndoles su apoyo al Partido Nacional del cual estoy gratamente identificado por Ricardo Álvarez. Soy Edwin Rivera Gutiérrez, estamos como vicealcalde con mi compañero y colega Enrique Camacho apoyando a Ricardo Álvarez. Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Tenemos toda la buena intención de trabajar por las aldeas del municipio de Petoa así que ¡Súmate! Estamos con toda la juventud y todo el buen empeño en apoyar al fútbol, educación y deporte. ¡Súmate! ¡Súmate, súmate, súmate, súmate! ¡Súmate! ¡Bien!